El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos, nada que entra de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, también ustedes siguen sin entender, no comprenden, nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puro todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me imagino que cuando escucharon esto se escandalizaron. Si hoy todavía nos escandalizamos. Sí, hay gente que es muy en eso muy conservadora, entonces escucha esto ya, como así, y va fuerte. Cuando uno escucha esto lo que pasa es que la pone uno suavecito, ¿no? Porque dice lo que entra porque todo va al vientre y va a la letrina. Fuertísimo. Uno escucha esta palabra es fuerte. O sea, ustedes están confundiendo realmente las cosas. ¿Qué es lo que hay en el corazón? El peor no es lo que se come, es lo que hay en tu corazón, en tu espíritu. Y viene muy bien porque resulta que hoy el descreste, como decimos aquí en Colombia, lo descrestó la reina de Saba. Salomón, todo el orden, como dice, hay que sacar la vajilla de plata cuando llega la visita. Y resulta que la señora no se dejó ganar en generosidad. Más rica que Salomón, llevó cosas. Pero aquí le va a llegar un problema a Salomón. Uno cree que este fue la panacea. No, aquí empieza el problema porque el intercambio cultural tiene un problema, que a uno lo va seduciendo aquello que culturalmente uno ve en otros. Y créanme que Salomón aquí se le va a complicar la vida. Muy chévere, atención uno, atención dos, vino, flores, oro, piedras preciosas. ¿Qué pasa? Empieza a seducir el corazón. Aquí es donde empieza uno a desequilibrar lo que Dios nos da. La sabiduría sí, santo alabado, santo quemado, dice el refrán. Santo alabado, santo quemado. Entonces tengamos cuidado porque las seducciones siempre entran por los ojos. Las seducciones entran por el oído. Las seducciones entran en la boca y se meten en el corazón. Cuando uno se deja seducir, uno puede perder el control y el equilibrio de lo que tiene que realmente valorar. Mañana lo vamos a escuchar porque ya después empieza uno a ceder. Y cuando uno conoce la riqueza de otras culturas, las cosas materiales que tienen otras culturas, empezamos nosotros a fijarnos en eso, a tener el deseo de poseer. Y si a usted le dan un regalo majestuoso, ese regalo lo vuelve un baluarte, le pone un estandarte como si fuera lo máximo. Y nos olvidamos de la gracia de Dios. Y tenemos que ser cuidadosos porque hoy en este intercambio cultural que es tan fuerte, usted entra a una página, puede comprar lo que quiera, hace mil cosas. Uno empieza a dejarse seducir por esas cosas del mundo. Y digo del mundo porque lo describe claramente en todo el texto del libro de los reyes. Entonces cuando uno se va a la parte más importante del encuentro con Dios es no perder la sabiduría. Ese fue el don preciado que le dio a Salomón Dios. Pero luego créanme que cuando uno se deja alabar mucho y adular mucho, la mente también puede tener una inclinación. Esa inclinación lo lleva a uno al deseo. Y las seducciones del deseo están uniendo muchas cosas hoy y en el tiempo del rey Salomón también. Porque uno puede perder la perspectiva del proyecto de vida que Dios me ha mostrado. Por eso uno tiene que valorar realmente el punto de equilibrio que debo siempre mantener frente a la riqueza, frente al poder, frente a la seducción de la sexualidad, frente a la codicia misma del mundo. ¿Cuál es ese valor que tengo? Entonces nosotros mismos vivimos en un mundo de competencias que nos pone en ese jaque mate, como en el ajedrez. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Los que perdieron se quedaron atrás. Entonces claro, ¿quién quiere ser del grupo de los perdedores? Nadie. Porque vivimos en la sintonía de esa seducción de lo que lleva la reina de Saba. Es una seducción maravillosa. Mujer hermosa, dinero, oro, placer, todo. Ahí está conjugando todo lo que uno humanamente siempre quiere. Y ella también, un hombre inteligente, guapo, sabio, orden, disciplina, todo. Esas son las seducciones. Pero hay un momento en que las seducciones tienen una tendencia a apoderarse. Allí es donde aparece la palabra poder. Porque el poder es yo tengo que tener esto, yo tengo que dominar. Y el poder seduce porque el poder es un placer. Y cuando uno tiene poder, uno se cree el dueño de y se olvida la misión que me dio el más grande, Dios. Por eso la fama es ruina. La fama es ruina. Ruina espiritual. El poder económico es ruina. Porque la codicia arruina al espíritu. Y una persona que tiene poder económico, su codicia es tan desbordante que se cree eterno en ese poder. Entonces hay que ir buscando el punto del valor que Dios nos da desde nuestra realidad. Y por eso hay que aterrizar. Decía un padre hace mucho tiempo, ¿no? Cuando lo adulan mucho. Decía, pregúntele a la empleada que le ayuda a usted. A la persona más sencilla, pregúntele la verdad. Dígale que le cuente la verdad. ¿Qué están diciendo de usted? Así decía él. No le pregunte al que está arriba. Pregúntele al sencillo. Que le diga la verdad. ¿Qué se dice de usted? El que está arriba lo adula, le echa incienso cuando usted está en el mismo poder. El que está abajo sabe lo que es la verdad. Había un rey famoso, un sultán, que se vestía de mendigo. Y se iba a la plaza para entender qué estaba pasando con la gente. Cómo comía, a cómo estaban los precios, quiénes eran los mentirosos. Y preguntaba, ¿qué se dice del sultán? Y allí se daba cuenta de la realidad. Tengamos cuidado. Santo alabado, santo quemado. Tengamos cuidado. No nos dejemos seducir por las cosas del mundo. Siempre busquemos el valor desde la fe. Si tenemos esa palabra hoy clara, vamos a entender todo lo que tengamos que hacer. Porque en la fe usted entiende la humildad, el servicio, la entrega, la generosidad, la alegría, el valor de la fe. Si usted no tiene ese valor de fe, las seducciones del mundo llegarán. La reina de Saba llegó y Salomón también sintió la seducción del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pecados ya están descritos en el Evangelio de hoy. Cuando uno escucha la lista, nos atormentamos. Pero es mejor escucharlos. Recuerden, no es lo que uno se come. Es lo que hay en el corazón. Lo que hace impuro al hombre.